Gracias por ver el video 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 Bueno pues vamos a escuchar Vamos a presenciar y vamos a observar sus zonas que nos traen también en esta demostración Nuevamente a ver por aquí me hacen alguna observación Nuestros cocineros y las personas que nos acompañan en este lado de nosotros Así que nuevamente para las mujeres Las casitas con necesidades fisiológicas pueden disponer de los sanitarios de las casas vecinas aquí en la cuadra así como también me hacen ver que aquí al lado izquierdo una de las casitas una de las señoras también está ofreciendo el sanitario y por allá en la esquina con la familia Rocha A ver, una de las novedades de este encuentro también tenemos aquí A ver...